Si amas, no traiciones, si no sientes nada, no ilusiones Sensualidad, y excelencia, hasta alcanzando, las chicas, abollitos Swimmy y Fanny, para ti Perú, siéntelo, siéntelo, siéntelo Cinturita, caderita, cinturita, caderita Yo no quiero enamorarme, no quiero más ilusionarme En el amor no tuve suerte, todos ellos me engañaron Yo me he enamorado de él, me ilusioné de corazón Yo le juré amor eterno, pero él se ha burlado de mí Para que más yo quiero la vida, si ya no tengo tu amor De que me sirva seguir luchando, no tengo suerte en el amor Para que más yo quiero la vida, si ya no tengo tu amor De que me sirva seguir luchando, no tengo suerte en el amor Yo no nací para amar en esta vida, nadie ha nacido para mí Mis sueños nunca se hicieron realidad, ¿por qué? ¿por qué corazón? Tal vez el destino sea así A veces se llora, se sufre, pero también se aprende Acha chay Para mis amigos Del centro del Perú Yo no quiero enamorarme, no quiero más ilusionarme En el amor no tuve suerte, todos ellos me engañaron Yo me he enamorado de él, me ilusioné de corazón Yo le juré amor eterno, pero él se ha burlado de mí Para que más yo quiero la vida, si ya no tengo tu amor De que me sirva seguir luchando, no tengo suerte en el amor Para que más yo quiero la vida, si ya no tengo tu amor De que me sirva seguir luchando, no tengo suerte en el amor Como baila mi amigo, Omar Enríquez Grabando en Radio Records Pues que yo Perú Con más sentimiento Para que más yo quiero la vida, si ya no tengo tu amor De que me sirva seguir luchando, no tengo suerte en el amor Para que más yo quiero la vida, si ya no tengo tu amor De que me sirva seguir luchando, no tengo suerte en el amor Con ti, ti, ti y mi familia vas a bailar Con ti, ti y mi familia vas a gozar Como zapateas, como zapateas ¡Eso! Con un abrazo Para Edgar Filma Y Nancy Chaborro Y nos vemos Por Guantello ya Carma Cerro de Pasco Cuenca Delica Cosa Delicada Así, 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 así Música Música Música